Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, el 6 de abril de 2024, participó en Jornada Ecológica, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en la Laguna de Jiluá, municipio de Mateare, departamento de Managua. A realizar una actividad de limpieza de costas y sensibilización a todos los veraneantes, porque todavía hay visitación en los centros turísticos, en la Laguna de Jiluá. Esta es una reserva natural de la península de Chiltepec. Después de Semana Santa, pues hay una acumulación de desechos y residuos sólidos y nosotros hacemos una labor preventiva antes de Semana Santa, que les pieza de costas durante la Semana Santa y ahora post-Semana Santa. En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.